Oye, querido amor Si no te has dado cuenta Llevas dentro de ti Un corazón de piel Pero debes saber Que mi vida se acaba Si no me das tu amor Ya no me importa nada Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti De tus caricias De tus encantos Sabes que mira como te extraño Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti Oye, querido amor Yo solitario espero En tus encantos Sabes que mira como te extraño Para vivir la vida color de rosa Necesito de ti La, 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 la La, 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 la En tus caricias De tus encantos Sabes que mira como te extraño Para vivir la vida color de rosa necesito de ti Gracias por ver el video